secretos del dicho con este muchacho que no lo ven porque está cubrebocas pero tomando distancia se lo puede bajar ándele ándele exactamente y el día de hoy le voy a checar a la galería de imágenes galería de fotos pues es más tú lo vas a hacer yo no voy a ni siquiera tocar tu teléfono tú nos vas a enseñar tú 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 nos vas a enseñar qué es lo que hay en tu teléfono esperemos que todo sea apropiado para toda la gente esto esperemos que sí oye por tu bien todo por mi bien y por el suyo no yo yo cuido lo que tomo ok muy bien a ver a ver tu galería de imágenes y vamos a hacer una dinámica no van 10 la cartera si no la quieres dámela ok galería de imágenes ahí está enséñalo siempre a cámara ahí está ok vamos a hacer una dinámica que a mí me encanta de abajo para arriba quiero que cuentes dos segundos y te detengas si me enseñas esa foto scroll dos segundos 1 2 ahí pícale que es una pizza oye porque yo creo que se le estaba mandando a alguien de esto es lo que hay que vas a querer siempre aplica no en lugar de aquí aquí estoy este es el menú ok va dos segundos ahora le vas a dar tres segundos 1 2 3 detente ahí que es es un vídeo es un casting para qué fue para una película que se va a grabar en uruguay es igual espera pero no carga el vídeo muy bien muy bien ok bueno ahí te vemos un poquito medio nerd no es el personaje muy bien pues esperemos que sí muchísima suerte dale tres segundos otra vez 1 2 3 detente que es un cambio pasado el llamado pasado ok muy bien muy bien dale ahora 5 para irnos más al pasado 3 4 5 ahí está detente a la chivo que le tomé fotos alguna vez así en la playita nos fuimos a pase hace algunos meses a la playa muy bien muy bien a ver qué otra más hay de esa de esa sesión de fotos presume presume la chivo ok no me vaya a matar por esto así estás enseñándola sin editar ok va quedan dos quedan dos dale dos segundos ahora 12 ahí está pícale que hay otra en chaves ahora quién nadie ella no ha venido al dicho muy bien que venga oye cuál fue la última que hizo la de lucero no me acuerdo cómo se llama la de ara saldívar a ya 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 claro sí 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 se llamaba se llamaba se llamaba a donde sale a ramsés también ramsés jose ron te doy la vida te doy la vida exacto ok vamos a darle 10 segundos 1 3 4 5 ya se puso nervioso 7 8 9 10 enséñame esa quién es otra otra de alguna serie que hicimos en algún momento ya saldrá próximamente ok con isidora y gimela muy bien muy bien ok pues este muchacho es muy chambeador al parecer te salvaste te salvaste familia bonita del dicho pues ya vemos los secretos que este muchacho en su teléfono que no hay secretos por ahora la próxima vez que vengas vamos a ver si es un cantito más de verdad a ver a ver enséñame así sin sin cámara sin cámara no te salvaste jajaja 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 jajaja